La inteligencia artificial ha sido clave para ayudarnos a combatir la pandemia del coronavirus. Los datos y la inteligencia artificial han ayudado en tres ámbitos. En primer lugar, para acelerar el descubrimiento de fármacos y de vacunas contra el coronavirus. En segundo lugar, ayudan al apoyo de la toma de decisiones clínicas. Por ejemplo, algoritmos de inteligencia artificial están ayudando a radiólogos a hacer la detección del coronavirus en pruebas radiológicas. O hay algoritmos predictivos que pueden determinar la probabilidad de que un paciente necesite ingresar en la UCI o no en función de sus síntomas, de su edad, de su sexo y del historial clínico que tenga. Y en tercer lugar, los datos y la inteligencia artificial están siendo unos grandísimos aliados para ayudar a la toma de las decisiones de políticas públicas durante la pandemia. Para que esas políticas estén basadas en la evidencia y no en intuiciones o en conocimiento obsoleto.